¡Suscríbete al canal! Es un joven de 15 años que debutó en el primer equipo del Mallorca en la Liga justamente contra el Real Madrid y se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Liga Española. Le sacó el récord a Sansón Boa Rodríguez que también había debutado con 15 años pero 255 días en la temporada 39-40. En este caso, Luca Romero tenía 219 días transcurridos después de haber cumplido 15 años. Lo importante de esta noticia es que si bien nació en México, si bien tiene la nacionalidad española, por el momento elige jugar con la selección argentina. Y cada vez que sale el tema agradece al cuerpo técnico de las juveniles porque está encima de él, porque lo mima, porque se preocupa, porque consulta acerca de su actualidad. Y está bueno que tanto Bernardo Romeo como en este caso Pablo Aymar, porque es jugador de sub-17 todavía, no nos olvidemos, estén encima de él y preguntándole acerca de su actualidad. Mi opinión al respecto creo que hay dos puntos que le van a venir bien. El primero es que ya haya debutado contra Real Madrid, o sea todo lo que venga a partir de ahora no va a tener la carga emocional que tuvo aquel debut. Y el segundo es que se está yendo a segunda división y teniendo en cuenta que un Mallorca que prácticamente está descendido, quizás hasta cuando estén viendo este video ya haya descendido, esté en segunda división, tenga que redactar un plantel distinto con un presupuesto inferior, generalmente ese primer equipo tiene un par de figuras de la categoría y el resto se completa con jugadores de la cantera. Eso le abre una puerta a mayor cantidad de minutos para Luca Romero que como decíamos ya tuvo participación en la sub-15 y ahora está en edad de sub-17. Pero hay mucha gente que ya lo pide para la sub-20, yo soy un convencido de que va a formar parte de alguna concentración, quizás, de la sub-20, pero su equipo va a ser la sub-17. Va a disputar el sudamericano y se sale todo bien el mundial con su categoría, porque es una edad de quemar muchas etapas en muy poco tiempo, así que está bueno que desde el seleccionado argentino se respeten los tiempos de este jugador. Pero no nos olvidemos, a Matías Palacios, el jugador de San Lorenzo, le pasó algo parecido, tenía edad de sub-17 y algún puñadito de partidos se lo mechó con la sub-20, creo que se le va a dar un tratamiento muy similar. Pasamos a la siguiente noticia que es la lesión de Juan Foyt, el amistoso contra el Norwich, previo a la reanudación de la Premier, sufrió una rotura de menisco externo de la rodilla derecha, lo cual lo mantendría lejos por lo menos por un mes, justo en un momento clave para Juan Foyt, porque se hablaba de sucesión al Leeds United, pedido expresamente por Marcelo Bielsa, después de hablar largo y tendido con Mauricio Pochettino. Iba a ser un cambio importantísimo, porque en los planes de Mourinho no ocupaba semejante protagonismo, que sí imaginamos lo va a tener en el Leeds United. Él no quiere operarse, tiene que esperar alguna sugerencia del cuerpo médico, vamos a ver cómo sigue esta historia, y va a repercutir seguramente en la lista de septiembre, cómo llegue después de la recuperación de esta lesión, porque se habla de un mes, si se opera podría ser un poquito más, así que es un tema que vamos a tener que seguir de cerca. Alguien que le pasó algo parecido es el Kun Agüero, rotura de ligamentos externos, pero de la rodilla izquierda. En diferencia con Juan Foyt, ese mismo día, avión para Barcelona, lo ve el médico Cugat, aquí en Barcelona, y después, ese mismo día, se decide que al otro día se le opera. Directamente ya pasó la operación, y se apunta que pueda llegar al 7 de agosto, donde tengan la vuelta con el Real Madrid en Inglaterra, por los octavos de final de la Champions League. Otra opción sería evitar ese partido con Real Madrid y ya apuntar directamente a Lisboa, por la diferencia de resultado, podría Guardiola guardarse a un mejor Agüero para lo que va a ser los cuartos, la semi y la final de la Champions League. Pero también es otro jugador que vamos a tener que seguir de cerca, porque, pero teniendo en cuenta que las convocatorias para septiembre se hacen en agosto, podemos empezar a especular de que quede fuera tanto Foyt como Agüero de la primer fecha de eliminatorias. Vamos a ver, porque van a llegar con poco rodaje. Cuarta noticia, quizás es la que menos repercusión ha tenido, porque no forma parte del riñón de la selección argentina, es el debut en la Liga Española de Nicolás Melamed. Este extremo media punta que tiene el español de Barcelona, que es nieto de un argentino, el padre de su madre, Felipe Ribaudo, fue cuatro veces campeón con Estudiantes de la Plata, marcó un gol en la final contra el Palmeiras en la Libertadores del 68, y en enero de este año ya se puso la camiseta de España Sub-19. Es verdad que es distinto a lo de Luca, porque es hijo de argentino, y digamos que el nervio argento está más aferrado en esa cuestión. De hecho, hasta cuando escuchamos alguna nota de Luca Romero, se le escapa alguna argentiniada que obviamente debe surgir en su casa. En el caso de Nico Melamed es distinto. Su abuelo materno fue argentino y podría jugar para la selección argentina. Lo pongo como una noticia relacionada con el ambiente de la selección argentina, porque a fines del año 2019, Scaloni contacta, no como entrenador de la mayor, sino como parte integral de un cuerpo técnico de selecciones nacionales, con la gente del español de Barcelona, para conocer referencias de Nico Melamed y ver cuál era su actualidad y conocer un poco más su perfil. Es un jugador que está en carpeta para las selecciones juveniles argentinas, pero por el momento no ha sido convocado si hay referencia de dos partidos con la sub-19 española en enero de este año 2020. Por el momento eligió España, pero esto puede modificarse tranquilamente. Quinta noticia de este video, y les voy a pedir que en los comentarios me cuenten si les gusta este tipo de informes noticiosos, de noticias que por ahí no son del momento, sí son del mes, pero que las vamos analizando en repercusión con la selección argentina, como la siguiente que tiene que ver con que FIFA mantiene para septiembre el comienzo de las eliminatorias. Hace nada, muy poquito. El jueves pasado hubo consejo de FIFA, donde se decidió aplazar la fecha de septiembre 2020 para Asia, África, CONCACAF y Oceanía. Y de esta manera se mantiene el periodo de septiembre como estaba previsto para CONMEBOL y UEFA. Por el momento, la verdad que como viene la mano parece bastante complicado, pero tengamos fe de poder ver la selección argentina lo antes posible. Sería una buena noticia volver a reencontrarnos con la camiseta argentina, volver a escuchar el himno en un campo de nuestro país. Así que de esta manera oficialmente podemos decir que en septiembre arrancarían las eliminatorias. Argentina debutando como local contra Ecuador sin Messi y visitando a Bolivia con Messi. Todo esto pactado para la segunda semana del mes de septiembre, que cuando arrancamos este canal por allá por febrero, hablábamos de lo lejos que quedaba la Copa América. En este caso ya tendría que haber terminado, o estaría terminando esa Copa América. Pasó un montón de cosas no muy agradables al medio. Sexta noticia del día de hoy. Emiliano Martínez ya fue convocado por Leonel Scaloni. De hecho, la última del año pasado, la última que se jugó, estuvo Emiliano Martínez convocado. Pasa a ser hoy el arquero titular del Arsenal para lo que queda la temporada. Una lesión de Leno, el arquero titular que tiene el Arsenal, con una jugada que fue muy famosa porque la imagen no era para nada agradable. Sufrió un esguince, nada más, porque pintaba para rotura de ligamentos. Solamente fue un esguince moderado de los ligamentos. Así que se espera que en cuatro o seis semanas vuelva a entrenar. ¿Qué significa? Que se pierde lo que queda de temporada para el Arsenal. ¿Qué significa? Que Emiliano Martínez va a ser el arquero en lo que queda de temporada del Arsenal. Es una buena noticia. No tenemos muchos arqueros que estén en actividad pensando justamente en la fecha de septiembre. Y tener uno que esté rodado, la verdad que es una linda noticia para el seleccionado argentino. Y más que, no es nuevo. Emiliano Martínez ya deja de ser nuevo en la órbita del seleccionado argentino. Séptima noticia tiene que ver con Dybala. Uno de los mejores jugadores del seleccionado argentino que ha vuelto en esta reanudación del fútbol, en la Serie A, no solamente por los goles, sino por los minutos. Yo creo que sobre todo por los minutos y el buen nivel que ha mostrado Paulo Dybala en estos partidos frente al Boloña y frente al Elche, que además de dejar dos golazos, nos da tranquilidad de que volvió de buena manera. En los primeros entrenamientos, antes de la reanudación, se hablaba de que estaban fuera de peso, de las secuelas que podría haber dejado haber tenido coronavirus. Así que ver este presente de Paulo Dybala creo que es una noticia para destacar por sobre el resto, porque imaginamos otra cuestión relacionada con el presente de Paulo Dybala teniendo en cuenta estos dos factores, la enfermedad y el peso. Hoy vemos un Paulo Dybala íntegro, pensando sobre todo, ya me estaba olvidando, que el debut va a ser sin Messi, lo primero que se nos viene a la cabeza es Paulo Dybala. Es verdad, podemos cambiar el sistema, puede aparecer Alexis McAllister, puede aparecer un 4-4-2 con Nico González de un lado, con Ocampos del otro, con Lautaro y con Alario. Bueno, falta mucho para eso, pero ya todos queremos ver el seleccionado argentino. Pero Dybala obviamente va a ser una de las primeras opciones para reemplazar a Messi en aquel primer partido frente a Ecuador. Y cerramos este, no sé, pongan ustedes el nombre, boletín informativo, video informativo, algo de análisis, algo de chamuyo, algo de información de la selección argentina, con el cierre de la Bundesliga. Ahora, tenemos dos malas noticias y una buena. Las dos malas es que Alario y Ezequiel Palacios se van jugando poco y nada en esta reanudación de la liga alemana. De hecho, Ezequiel Palacios en momentos ni al banco de suplentes ha ido. Y la verdad que es una situación que preocupa, porque son dos jugadores que ya forman parte de la estructura básica del seleccionado argentino. No hablando de un equipo inicial, sino siendo de los elementos que se repiten en cada citación. Hoy hablar de que no tienen minutos es una noticia que no es agradable para el seleccionado argentino. Yo lo que espero, a ver, que Alario continúe en el Everkusen, porque el titular parece que se va. Y que Ezequiel Palacios busque una salida a un equipo con menor envergadura, pero que le dé minutos. De esa manera creo que puede ser una solución rápida y con buenos resultados para estos dos jugadores del seleccionado argentino. Decíamos, dos malas y una buena. La buena es que Nico González con el Stuttgart, y lo metemos a Mateo Klimowicz también, jugador de las categorías inferiores del seleccionado argentino. Pero el protagonismo lo tiene Nico porque en los nueve partidos que jugó su equipo desde que se reanudó el fútbol, convirtió ocho goles. Sumó catorce en toda la temporada y ocho fueron en estos dos meses. Impresionante siendo el goleador de su equipo. Asciende a la Bundesliga. Recordemos que el Stuttgart estaba en la segunda división del fútbol alemán. Vuelve a la elite del país germano. Y es una gran noticia el nivel que está teniendo Nico González, la polivalencia en el ataque que está teniendo Nico González, y la desfachatez que no perdió desde que juegan Argentinos Juniors. Es una gran noticia el presidente de Nico González y es para alegrarse. Hasta acá llegó este, no sé, boletín informativo, vamos a decirle, que mes a mes vamos a ir actualizando con lo más destacado que relaciona, y analizándolo claramente, con la selección argentina. Muchas gracias por estar de ese lado. Muchas gracias por siempre ponerle buena onda a este canal. Seguimos como siempre hablando de la Celestia Blanca. ¡Suscríbete al canal!